Esta canción se llama El Visitante, es una canción que compuse con Ricardo Diogero junto con Alma Fuerte. Que no se olvide de esto. Recordando el mal momento, atrincherado en tu habitación, soledad, humo y penumbras, despertares de otra tumba. Apocalipsis del fundamento interior, andar sin encontrarme alivio al tormento. Desesperante, volví la aflicción, el visitante y su castigo. Si he elegido, para cantarte, por quienes quieren olvidó restarte. Y haber pesado, mano inconsciente, yo te lo mando, es combatiente. ¡Esa! ¡Vamos Argentina, carajo! Apocalipsis del fundamento interior, andar sin encontrarme alivio al tormento. Desesperante, volví la aflicción, el visitante y su castigo. Si he elegido, para cantarte, por quienes quieren olvidó restarte. Grave, pesado, mal no inconsciente. Grave, pesado, mal no inconsciente. Yo te lo mando, es combatiente. ¡Vamos Argentina, carajo!